¡Hola! Espero que te encuentres muy muy bien. Si no me conoces, mi nombre es Paola y este canal se llama Gran Ser. Y hoy quería hablarles sobre el TOC de amores o el trastorno obsesivo compulsivo de amores, también llamado dudas obsesivas. Tenemos otros videos donde hemos hablado de qué es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que se los dejo en la cajita de información y sobre la pantalla por si desean pasar a verlo. Y también les tengo un video sobre mi experiencia teniendo TOC. Sí que es verdad que tengo varios TOC que por ahora están bien controlados. Afortunadamente he tenido épocas, temporadas largas muy muy bien. Recuerden que esta enfermedad no tiene cura, tiene tratamiento, tratamiento psicológico y muchas veces psiquiátrico porque necesitamos medicación. No todos, pero en algunos casos sí. Pero sobre todo este TOC de amores es poco conocido y poco se sabe de él. O la gente no habla mucho de él. Muchas personas pueden tenerlo y no lo saben porque no conocen qué es un TOC, no conocen qué son las compulsiones. Compulsiones. Recuerden que el trastorno no es una compulsión. El trastorno va más allá. No es el hecho de lavar la losa muchas veces o ser obsesivos con la limpieza o controlar muchas cosas como el orden, controlar a otra persona. No es sólo eso, sino es más nuestra mente, los pensamientos intrusivos, dañinos y que llega un punto en el que no los podemos manejar. También recuerden que estas enfermedades tienen mucho que ver con la ansiedad, pero también tienen mucho que ver con el ego. Otra cosa que debemos recordar sobre los TOCs es que estos aparecen por cualquier cosa. Algo que nos despierte el TOC, que puede ser una película, un comentario, algún audio, algo que pasa en el ambiente, algo que vimos en otras personas, cualquier cosa, una situación que nos ponga, por ejemplo, en ansiedad. O sea, ese tipo de cosas hacen que se despierten los TOCs, cualquier tipo de TOC. Puede ser el TOC de amores, pero también puede ser el TOC puro o cualquier otro. ¿Cuáles son las características de este TOC en específico? Voy a decir mil veces TOC. Y es el hecho de preguntarte repetidamente, teniendo pareja, si lo quiero, si no lo quiero. O sea, son pensamientos de duda. Si estás con la persona correcta, si tu relación es suficiente, si él de verdad te quiere o ella de verdad te quiere, porque pues se da en cualquiera de los dos casos. Preguntas de este tipo, pero que son preguntas repetitivas, intrusivas, y que esto hace que nuestras emociones cambien con respecto a la otra persona. Entonces, podemos estar un día, todo el día, repitiendo, ¿y tú me quieres? ¿y tú me quieres? ¿y tú me quieres? Y al otro día, no, tú no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres. Eso es la compulsión que producen los pensamientos intrusivos de este TOC. Las inseguridades, las comparaciones que hacemos con otras parejas, creyendo que nuestra pareja no es perfecta y que tiene que serlo, y nos comparamos mucho con las parejas que tenemos cerca. ¿Cuál es la mayor dificultad de esta enfermedad? Recuerden que es una enfermedad psicológica. La mayor dificultad es en el momento en el que empezamos a creernos esos pensamientos y podemos poner en peligro la relación, porque creemos que lo que estamos pensando es la realidad o llegamos a un punto en el que confundimos lo que tenemos en la cabeza con lo que está pasando de verdad y esa confusión hace que pongamos en riesgo nuestra relación porque confundimos lo imaginario con la realidad, con lo que está pasando realmente. Y como hay personas que tienen los síntomas pero no saben que esta enfermedad existe, pues van a tener muchísimos más problemas porque siempre van a estar dudando del amor que le tienen a la otra persona. Y como no sabemos que esta enfermedad existe o que la padecemos, lo que hacen generalmente las personas que tienen estos síntomas es buscar información por internet, pero no con respecto a enfermedades psicológicas o psiquiátricas, sino que buscan en internet como cuáles serían las características de amar a una persona, cómo sería una pareja ideal, preguntas que hacen que muchas veces la enfermedad se vuelva más poderosa y nos dañe muchísimo más emocionalmente. O también buscan respuestas en otras parejas, haciendo preguntas para que lo que ellos respondan nosotros lo aceptemos como verdadero y así empecemos a actuar. Esta enfermedad, como todos los TOC, va a llegar a un punto en el que te va a paralizar porque son tantos pensamientos intrusivos que como te digo, perdemos la noción de la realidad. Si crees o sientes que probablemente tengas esta enfermedad, ¿cuál es la solución? Como les digo, no tiene cura, tiene tratamiento. El tratamiento iniciaría con ir a un psicólogo. Un psicólogo, ojalá, especializado en temas de trastorno obsesivo compulsivo y las terapias más conocidas y las que mejor resultado dan son la terapia con... No, la terapia... Ahora se me olvidó cómo se llama. La terapia cognitiva conductual, que es muy trabajada no solo en temas de TOC, sino también en algunos temas de ansiedad. Y la otra es la psicoterapia individual, que significa que tú vas a donde un psicólogo y vas solo, no como terapia de grupo, sino que sea solo que sea un psicólogo que te pueda brindar las herramientas necesarias. Muchos de estos psicólogos lo que hacen es remitirnos a un psiquiatra y ya el psiquiatra se encarga de decirnos si necesitamos medicación o si podemos hacer o continuar con un tratamiento solo de psicología o de psiquiatría. También hay otras técnicas que funcionan como la técnica de integración cerebral, pero eso pues debes consultarlo con personas especializadas y creo que voy a dejar el video hasta aquí porque si no es demasiada información, pero si crees que lo estás sufriendo, abajo te dejo un test para que puedas saber si tienes o no la enfermedad y recuerda que ir a donde un psicólogo, a donde un psiquiatra no necesariamente tiene que ser cuando pienses que estás loco, sino que hay muchas enfermedades emocionales, muchas enfermedades psicológicas que necesitan este tipo de ayuda, así que es normal. Además, yo creería en todo el trabajo que he hecho de crecimiento y con toda mi experiencia que todos necesitamos de un psicólogo y en muchos casos también de un psiquiatra. Incluso en muchos casos también necesitamos de los dos en conjunto. Ahora sí me despido, espero que te haya gustado y nos vemos en uno próximo. Adiós. Recuerda que abajo te dejo el test para que puedas analizarlo y saber si tú sufres de este TOC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!